Bueno amigos, ya regresé, le voy a cortarle el pelo al negrito. Como es tan pequeña esta máquina, cuesta. Voy a necesitar aquí este lado, lo que es, le cubico, la león de la punta. Aquí está, voy a necesitar estas dos. Bueno, vamos a empezar con lo que es la barca. Vamos a empezar con lo que es la barca. Vamos a empezar con lo que es la barca. Vamos a empezar con lo que es la barca. Vamos a empezar con lo que es la barca. Vamos a empezar con lo que es la barca. Vamos a empezar con lo que es la barca. Vamos a empezar con lo que es la barca. Vamos a empezar con lo que es la barca. Y ya está. 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 No, 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 no. Ok, ¿qué les parece? Miren, miren cómo quedó, peloncito, ahí lo va a tocar un poquito, miren, bien limpio de su cabeza, que a él le crece mucho el pelo rápido, entonces eso le ayuda, ¿eh? Que les parece, ay que ya les hice de peluquer, bueno pues, nomás esto les quería enseñar, feliz noche y que Dios me lo bendiga, hasta pronto, papá.